La torre La torre Sully, venga, es un lémur Ven, dile hola Ya va Eh, eh, Sully Mira quién ha vuelto La rabia, Snape La torre Sully Son Je suis vraiment désolée V Elena C'est la razon Huele muy bien Qu'est ce que vous faites Vous êtes débris Ce sont des haricots de limo tropico On est pas à votre place habituelle en bas des ranges Mais c'est ... Cerrado Vendremos que collarnos Discrètement Et se va impliquer l'idée de collarnos Sûle de vous pas Eh, Sully, creo que podemos meternos por aquí Funcionará Dios, menuda caída ¿Estás bien por ahí detrás? Tú a tu ritmo y yo al mío Ya, bueno, al menos tienes una buena vista, ¿eh? Bien, a ver qué tenemos El sello de Edward England, tal como decía el mapa ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta Una torre del reloj altísima Sí, sí que lo es Vaya, ¿qué te apuestas? Ya, ya, ya Hemos llegado Un escapié Y con una jarra muy grande Son los signos del fobíaco Ahí está, Leandro Y ese es Tau Y cuatro campanas ahí arriba Y ese sonido solo parece de rojo Cierto Suenen las campanas Este es el sitio, si tú da Llama a Sam En ello Escorpio, Aguario, Leo, Tau Buzón de voz Eh, Sam Parece que tenemos la torre correcta Llámanos La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear A ver, no hace falta esperar Vuelvo ahora Vale, vamos allá ¡Ja, ja! ¡Qué peazo! ¡Eh, mira, Zully! El reloj aún funciona Ya me he dado cuenta Intenta no enredarte con el mecanismo ¡Claro! ¡Eh, mira, Zully! 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 Oh, oh, hay que moverse. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien, cuidado con los dedos, Nate. ¿Debería estar nervioso? No, estoy bien. Confía en mí. ¿Dónde me he oído eso? No, 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 no. ¿Escorpio? Seguro que Avery era escorpión. ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! ¡El cierre de escorpio está suelto! ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! ¡A la siguiente! ¡Vámonos! Empiezo a marear un poco. Vale, lo tengo. ¡Eh, Zully! ¿Sabes algo de Sam? Aún no. Estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Vámonos! 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 Dos menos, quedan dos, chico. 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 Dos, quedan dos, chico. Dos, quedan dos, chico. Oh, oh, hay que moverse. Qué divertido. Puedo cambiar. Puedo cambiar la hora desde aquí. Oh, no, 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 no. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Bueno, ya estamos aquí. Vale, Zully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. ¡Mierda! ¡Zully, cuidado! Lo siento, se ha roto el tirador. Voy a tener que cañerla yo mismo. Vale, allá voy. ¡Mierda! ¡Zully, cuidado, en medio! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Oh, la hostia! ¡Madre mía! ¡Zully! ¡Mierda! Al menos he conseguido abrir la puerta, ¿eh? Esa sería una manera. ¿Estás bien? Muy bien. Sí. Eh, mira. ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Sam, por fin. ¿Estás bien? Acabo de salir de mi torre. No hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Sully, ya estoy aquí. Oye. Eh, ¿son estos nuestros chicos? Sí. Henry Avery, Thomas Tew. Compañeros en el crimen. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? De la peor gincana de la historia. Son los sellos de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí, hicieron este patrón estrellado. Giran. Pero ¿hacia qué lado se supone que van? Cincooot. Son los sellos de Avery. Ahí está. Cuatro. Así que ya está. Vale. Vamos a mirar. Ya no un segundo. Más símbolos piratas. Adam Valdrich, Anne Bonny y Christopher Condent. Más símbolos piratas. Más símbolos piratas. Esto tiene demasiadas combinaciones. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. ¡Eh, mira! Tenía razón. Valdrich, Bonny y Condent. Maravilloso. ¿Pero qué hacen aquí? Bueno, averiguémoslo. Bonny era pelirroja. Sí. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Ah, eso es. El apodo de Condent. Aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Bien visto. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. Amén. Amén. ¿Qué pasa? No tienes ni idea. Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Ya. ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos al museo. Busquemos los patrones estrellados. Vale, solo lo comento. William Mace. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island. Como tomas, tío. ¿Eh? ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wondt. El tridente es Joseph Farrell, y las dos manos con la perra son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, Lazzan. ¿Tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Eh, Richard Wondt. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Valdrich y él competían por la mejor peluca. Sully, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de largarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamonos! Todo está despejado. Sí, muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Liber, liber qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo, propiedad, recursos... ...y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... ...no es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad, apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno, tal vez sí sea lo que parece. Pero... Pero... ...puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... ...siquiera... ...un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. ¿Pero cómo hacerlo? No sé. ¿Contándomelo? Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. Ah. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contactos. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga. Harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Necesitas... Ya está. Haz las maletas. es.